Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Quiero apoyarte, quiero hipnotizarte, comesta y atraerte, hasta el cielo bajarte. Darte a los dedos y vente a las de arizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y de aparte. Y si te provoca, te beso la boca, sueño te tocarte, quitarte la roca. No confío en mi intención, no te decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Verte con placer, que tú no te tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer. Que tú seas mi mujer, si tienes una coqueta de placer, cargarte en mi vida y el poderte tener. ¡Suscríbete! Voy buscando a una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal. Voy buscando a una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. M.T.C. 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 Gracias por ver el video.